Ya esta grabando El mismo Si Mira todo esta habitado Mira todas esas son de doble planta Señores y señores Estas son de doble planta Ahí esta la salida La calle principal Y acá esta Este pasaje Miren Miren Este pasaje aquí luego luego esta Miren Todas estas son de tres recámaras Señores y de dos recámaras Miren pueden ver Es el numero uno Esta bonita miren Esa es de dos recámaras Esta bonita amplia miren esta Tienen el parqueo abajo Y arriba tienen los dos cuartos Son de tres cuartos Estas valen $148,000 Ok Miren esta que esta de aquí lo mismo $148,000 Parqueas el carro debajo Y aquí a la izquierda Y aquí a la izquierda también estas son de tres recámaras Estas también amplias Tres recámaras grandes Aquí a la izquierda Vamos a ver a ver si nos sacamos la lotería Miren aquí la esquina en el poste Aquí tranquilo Esta Esta Apúntale aquí La numero 6 Tiene Tiene tres cuartos Tiene sala Tiene todo Esta bonito Para el día de calle Estas están disponibles todas Si me despal que las quieran Están terminadas Nomás le da vuelta a la calle Y chopatela Aquí esta A ver Luego Luego Y aquí vas para afuera Miren ya van a ver Luego Luego Estas son de dos recámaras Estas que miren acá Son de dos recámaras Están bonitas Están amplias También son diferentes A las otras Primeras Cuando pasó esta construcción Yo vine Y estaba medio ficciente Ahora Ya no está ficciente Ahora están chivo Las nuevas que están Porque las otras De $38,000 Si acabaron señores No hay ni una Y si hay una Vale $55,000 Hay quienes Que te venden El derecho Y todo eso Pero ya está Ha habido gente Que ha vivido ahí Ya están usadas Así es que Hay nuevas Pero nuevas No hay de $38,000 No más De $55,000 No hay más Por el Acrópolis Ya no hay Ya se vendieron todas Así es que Está advertido Y miren Ahí al otro lado Aquí vamos para afuera Este es el security La seguridad 24 horas La seguridad ¿Oyó? Aquí miren Mira allá al otro lado Si le miras recto Es en la calle Donde vas aquí y allá Mira allá está el Panda Express Miren Aquí van las salidas miren Aquí se puede pasar caminando Ahí está el Super Select Ahí está la gasolinera Claro Si tiene la gasolinera Mira ahí está el Super Select Miren Nuevo miren Miren Ahí está miren Panda Express Quiere Panda Express Ahí está miren Super Select Panda Express La terminal de buses Está por ahí miren Y es de esta calle Esta topista La que va para San Salvador Para allá Y para el otro lado Para Cabutla Así es que Ahí está Echele ganas Ahorre dinero Porque los pagos de una casa De eso Le quedan como de mil dólares Pero está haciendo una buena impresión Es oficio Lo digo Porque aquí está chulada Aquí no hay culpa de carro Para ir allá al Super ¿Oye? Caminando se puede ir papá Si tiene una esposa Que es buena gente como usted Hasta la silla de ruedas también La puede llevar Y ahí en el cruce de la autopista También le puede zapar su cachimbazo Oiga Bueno ahí estamos Espero que le haya gustado Espérate Todavía no me corte Porque todavía vamos a grabar la salida ¿Cómo lo vamos a regresar? Miren Acá se puede meter En esta calle a la derecha miren Esta calle Lo conecta con la otra De la terminal De la otra Y de la otra ¿Si me entienden? Ahí estamos papá Porque miren cachimbora Si si miren 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 Ahí está el taller Si quieres taller Hay una Nissan de ETA 83 Esta calle Es la que tiene acceso Para la terminal Miren Porque no se puede pasar Para el otro lado Encima de ese gran Divisor central Lógicamente Obvio ¿Ok? Así que aquí vamos Miren Aguáldame este papel Por favor Porque ese papel Le puede servir Este Este Así miren Por aquí Miren Si usted aquí Se va recto Se va para Nebulingo Por allá Por allá Nebulingo Le da aquí a la derecha Aquí viene para Para la terminal de Son Sonante La terminal nueva Ahorita vamos Vamos a pasar ahí Miren allá está el PAN de Express Miren otra vez Miren el PAN de Seguique Allá está el PAN de Express A la PAN de ahí Esta Acrópolis Residencial ¿Ok? Y si usted Por si la diule La está haciendo de pedo Acá están los Jocotes Miren Para que miren Jocotes de Corona De Corona Papá de Corona Vaya Aquí esta fuente Que este fuente Nunca lo cambiaron Miren 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 Ahí está la terminal Miren nueva Esta es la terminal nueva De aquí De Son Sonante ¿Ok? Ahí es donde salen Todos los bujes De Metalillo Ahí a la derecha Que salen los que van Para El Salvador Los rápidos Miren Aquí empieza El Deperge Y a mí Quiero bajar Capita No la bajes Si quieres Si no No la bajes Un beso